En tu vida ya estoy, en la mía estás, dulce vida de hotel, esto es lo más Descubrir un mundo y compartir con amistad, saber qué hacer, poder tener complicidad Cualquier lugar en donde estar tenemos y que más nos da, todo es para nosotros pues vayamos ya Viviendo en un hotel, hotel dulce hotel